Nuestro futuro es tan brillante que me tengo que poner gafas. Incluso me lo confirmó, gente del mundo. Puerto Rico me lo regaló. Y Orlando ya repitó. Vida en la tierra, somos tú y yo. Y se acabó la cuarentena. Coría me lo confirmó. Y el bosco en hierba buena. Ucrania me regaló. Ay, 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 ay. Y la tambora merenguera, dominicana ya repicó. Con México, Colombia y Venezuela. Y de la tierra somos tú y yo. La cosa superada, la tierra está divina. Ecuador con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la Zandunga, Perú la bilirubina. Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. España viene llegando. Brasil ya está en camino. El mundo se está sumando. A Batista de los Maridos. Ya se acabó la cuarentena. La playa me lo confirmó. En la región Monterela. Italia me lo regaló. Sonando las cantañuelas. España ya repicó. Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tú y yo. Ya se acabó la cuarentena. Y China me lo confirmó. Ay, alioli con paella. Barcelona me lo regaló. Y sonando las cantañuelas. España ya repicó. Con Ecuador, Colombia y Venezuela. Y de crucero vamos tú y yo. ¡Qué pasó! Vamos a Alemania. La vida que espera. Hola, la Francia. El Salvador de la Llega. Lo que ando desde Cuba. El haberse cuelda. Si tú eres de cruces. Saca tu bandera. Ya se acabó la cuarentena. Ulis fue a mi confirmó. Sí. Y el balica con la fiesta. Rumanía me lo regaló. La Rumanía. Sonando las cantañuelas. España ya repicó. Con casa está en risa y charea. El mundo está en más tú y yo. Se acabó la cuarentena. Y el equipo me lo confirmó. Ay, alioli con paella. Barcelona me lo regaló. Sonando las cantañuelas. España me repicó. Mundo de por el planeta. Y de crucero vamos tú y yo. Nuestro futuro es muy brillante. Esta es la que hay, papá. ¿Quién es el suelito? Dímelo Chaguín, ¿o sí? ¿Por qué hay? Ahora sí. Ponte las gafas de sol. Nuestro futuro es brillante. Como brilla. Nuestro futuro es brillante. Nuestro futuro es brutal y brillante. Juntos tenemos un gran futuro. Gracias. Ya te lo dije. Gente de Incruces. Vete conmigo. Dime tu sueño. Gracias. 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 Gracias.